Las primeras versiones sobre la muerte de Fabio Melanito, ex integrante de la Boy Band UF, señalan que fue por un intento de asalto, pero en el programa Sale el Sol, se dijo que pudo haber sido por una venganza. Resulta que el venezolano pudo haber andado con la mujer no adecuada. Lo anterior fue dicho por Ana María Alvarado, quien aseguró que definitivamente fue una venganza. Las primeras noticias apuntaban a que le habían querido robar la moto, lo cual no fue cierto porque la moto estaba junto a su cuerpo. A través de varias personas supimos que andaba con una chica desde hace dos semanas y esta chica trabajaba en un restaurante pero tenía una pareja. ¿No saben si por ahí pudo venir el asunto? El nombre de la novia es una chica que apenas acababa de empezar a andar con ella, no tenía ni dos semanas de andar con ella, son las palabras del representante de Fabio, que fueron transmitidas en el programa. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.